Un señor a través de nuestras cámaras pues da a conocer su situación. Se trata de un accidente que lamentablemente lo dejó postrado en cama desde hace ya 12 años, por lo cual no ha podido trabajar y no cuenta con los recursos económicos para costear su tratamiento. Pide ayuda a las autoridades o manos solidarias. En nombre es Kelvin Corporal, por este medio estoy solicitando una ayuda a las autoridades correspondientes y a todo aquel que se identifique con mi caso, ya que llevo 12 años postrado en una cama debido a un accidente que tuve a principio del año 2011, en el cual pues tuve una lesión a la altura de la C6, C7 en las cervicales, lo cual me ha dejado casi la totalidad de mi cuerpo inmóvil. Por cuestiones económicas, no he podido darme una terapia continua adecuada a mi caso. De manera particular, le pido al señor presidente que si está dentro de sus posibilidades, otorgarme una pensión, ya que debido a la causa que dice anteriormente, no puedo trabajar. Todo mi tiempo, desde muy temprana edad, fui trabajando, pero debido al accidente, ya no he podido trabajar más. Por aquí dejaré mi número de teléfono para más información, dándole la gracia de anticipado a cada uno de ustedes. El señor le bendiga. Este señor reside en San Cristóbal. Si usted desea colaborar con el mismo, puede comunicarse al teléfono 809-474-3842. Gracias. 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 Gracias.